Tenemos una entrevista con Roberto Ruiz Saldaña, que es el consejero del Instituto Nacional Electoral. Ya están cerrando, ya hace una hora que empezaron a cerrar las primeras casillas. Consejero, muy buenas tardes, bienvenido. Y pues cuéntanos cómo se han desarrollado las elecciones, qué sigue ahora con este proceso, cuál es el proceso que sigue, cuándo podemos esperar los primeros resultados. Y pues bienvenido, consejero. Buenas tardes. Buenas tardes, consejero. Buenas tardes, Lumina, y muy buenas noches, Daniela. Me da mucho gusto saludarles, estar con ustedes. Sin duda, ahorita son momentos de espera, porque se están haciendo en gran parte del país lo que se denomina escrutinio y cómputo, es decir, contando los votos que se depositaron en las urnas. Hay que recordar, por otra parte, que hay entidades federativas que tienen una diferencia de horario y estarán haciendo lo mismo, pero ya en unos momentos posteriores. Y en realidad, ahorita lo que importa es concentrarse en hacer bien esa tarea del escrutinio y cómputo, el que se puedan comenzar a arrojar resultados en los PREPs de cada una de las entidades federativas y por la parte del INE en el PREP que nosotros mismos hicimos para las diputaciones federales. Y habrá que mencionar que estos PREPs van a ir teniendo información, Romina y Daniela, gradualmente porque es un acopio de actas, es una información acumulada, no es un resultado que desde el inicio se pueda decir que se mantendrá al final necesariamente. Entonces, ese es un instrumento importante, valioso, pero hay que ser pacientes, el del PREP. Y por otra parte, también se va a poder conocer lo que ofrece el INE, que son los conteos rápidos. Son instrumentos que nos pueden dar una muy buena idea de cuál va a ser el resultado en rangos. Es construido a partir de una muestra de las casillas. Es un resultado probabilístico, pero muy bien diseñado. Y estos estarán dándose a conocer alrededor de las 11 de la noche para la Cámara de Diputados y Diputadas Federal, como para las 15 gubernaturas en juego. Las otras declaraciones o lo que ahorita se está dando mucho de anuncios, de triunfos, pues habría que preguntarle a quien lo sostenga con base a qué lo sostiene y por qué o qué elementos le respaldan sus dichos. Entonces, hay que seguir esperando y estar muy atento a detectar la información fidedigna, pertinente, de las autoridades electorales, Daniela y Romina. Consejero, pasando a otro tema, también lo que ustedes en la sesión permanente del día de hoy del INE informaron son los datos de las casillas que nos instalaron. Nos informaron que son 20 las que nos instalaron y otras 11 se tuvo que cancelar la votación por diversos incidentes. De eso preguntarle, ¿qué procede con esas casillas que no lograron instalarse? Y, pues, comparado con qué otros datos podríamos decir si estas 20 que nos instalaron y las 11 que se tuvieron que cancelar son muchas o son pocas? Bueno, en principio habría que mencionar, Romina, que la información era hasta ese momento, lamentablemente se incrementaron esos números de casillas que no lograron instalarse y también el número de aquellas que siendo instaladas después suspendieron definitivamente su votación. El número final lo estaremos dando a conocer próximamente para ya tener una sumatoria definitiva. ¿Y qué sucede en esos casos? Pues se pierde esa posibilidad de haber votado, se pierde esa oportunidad de haber recibido ahí la votación. No trasciende necesariamente a la elección si solo son casillas en lo particular. La ley señala que cuando el 20% de una elección se pierde o no se obtiene, no se instalan las casillas del 20% de esa elección, en automático tendría que ser nulidad de la elección. O dicho de otra forma, habrá que revisar si de lo que estamos hablando sucedió mucho en un municipio pequeño o si no fue así para entonces saber si estuviéramos ante el lamentable supuesto de una posible nulidad de elecciones municipales. Muy bien, consejero. Y en el caso de las casillas, porque hubo casillas que se presentaron irregularidades y que sí se abrieron. ¿Cuál es el porcentaje de estas casillas que se presentaron con irregularidades y cuáles son las principales irregularidades hasta este corte o hasta el último corte que tengan? ¿Y quéjas o incidentes en materia electoral que se hayan registrado durante esta jornada, consejero? Bueno, el término irregularidades es muy fuerte en términos de elecciones. Habría que más bien irnos a qué casos concretos, en qué lugar y sobre qué hechos. En realidad, lo que tenemos es en la capacitación un manual para poder clasificar incidentes. Alguien que pudo haber llegado de forma altanera a las casillas o que había probablemente movilización de personas o que en algún momento alguien reveló el sentido de su voto cuando este es secreto o algunos actos de violencia, en efecto, eso podría ser un incidente posible. Entonces, habría que revisar. Nosotros tenemos un sistema de información de la jornada electoral. Están ahí clasificados los incidentes. No quisiera yo señalar algún número porque hay que recordar que todavía no se cierra la votación en la totalidad del país. Están por cerrarse en la zona del Pacífico. Pero toda esta información, por supuesto que sí será pública y la estaremos compartiendo a toda la ciudadanía. Consejero, por último, preguntarle de la situación, de todo lo que se reportó en las casillas especiales. Tuvimos oportunidad de estar ahí, bueno, muchísimos reporteros le dimos cobertura a lo que se dio hoy por la tarde. Y pues mucha gente estuvo enojada porque al parecer hasta el día de hoy por la mañana se les había informado que no eran casillas especiales para cualquier Estado de la República que estuvieran en un punto, sino que había ciertas circunscripciones que se tenían que respetar para emitir el voto. La queja fue que hasta apenas hoy en la mañana se les informó de esto. ¿Cuál es la postura del INE al respecto de estas casillas especiales? También de los testimonios que pudimos recabar es que por lo regular estas casillas que se ponen para la gente que está lejos de su dirección que viene en el INE, pues tienen caos, no funcionan. ¿Qué nos puede decir al respecto de las casillas especiales de esta elección? El INE hizo un gran esfuerzo para atender situaciones que hemos observado que se presentan en las casillas especiales. Por poner un ejemplo, pasamos de 750 boletas a 1.000 en esas casillas. También estuvimos muy pendientes que nuestros consejos distritales hicieran el esfuerzo para que se pudieran instalar el mayor número de estas. Un servidor como presidente de la Comisión de Capacitación y Revención Electoral revisó con las áreas técnicas del INE para que no sucediera lo de otras veces que lamentablemente se acababan las boletas de una elección en la casilla especial y ya ahí el sistema paraba por completo las restantes votaciones, aunque hubiera más boletas de otras elecciones. Y ya ahora dispusimos que pudieran seguirse votando hasta un número razonable, aunque se hubiesen acabado las boletas de una elección, que son regularmente, o las de presidencia antes de la gubernatura, mayormente de interés para votar en las casillas especiales. Lo que habría que señalar sobre el tema de las circunscripciones, Romina y Daniela, es que el INE aplica una ley que le dan las y los diputados y las y los senadores. El INE no dispone, no regula que así sea el funcionamiento del tema de las circunscripciones. Y la ciudadanía lamentablemente no profundiza en esta información, pero eso era ya sabido desde que se hizo la ley misma. Que uno en este tipo de elecciones intermedias solo puede votar en casilla especial estando dentro de la circunscripción. La circunscripción no es más que un conjunto de entidades federativas. Son cinco circunscripciones en el país. Entonces, si alguien cambió de circunscripción, no es el INE, es la ley la que no permite que se pueda votar en cualquier circunscripción en estos momentos de la jornada eléctrica. Sí, pues muchísimas gracias, consejero. Muy interesante la información que nos da a conocer. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Pues le agradecemos y pues muchísimas gracias. Que tenga una muy buena tarde, ¿verdad, Miquel? Gracias, consejero. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Así es. Saludos. Saludos. Querida Romina, hay más datos.